¡Música! Padre, te damos gracias en Cristo Jesús. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Exaltamos tu nombre. Y, Señor, pues queremos poner en tus manos este tiempo y este espacio de poder compartir tu palabra. Y que, Señor, pues nos bendiga, Señor, con tu conocimiento, con tu sensibilidad, y poder compartir de manera segura y adecuada lo que hoy tenemos, Señor, para tus hijos. En tus manos están las comunicaciones y todo lo que habremos de decir hoy. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Ok. Nada más, este, para estar seguro, déjeme ahí en el chat si me está escuchando. Está viendo el video y el documento se está viendo bien. Póngame ahí un pequeño comentario en el chat. Este, por favor. Jen, mi hermana Jen Sevilla, sí se ve y se oye bien. Perfecto. Gracias, mis hermanos. Bueno, el tema que yo tengo para compartir con todos ustedes, pues, tiene por título Los Carros del Fin del Mundo. Y fíjese que es un tema que tiene que ver, pues, precisamente con lo que hemos estado compartiendo. Hemos estado compartiendo temas de vendas y velos mágicos. De ahí nos saltamos a los fantasmas familiares. Y, pues, el tema que tenemos aquí es de Los Carros del Fin del Mundo. Es la secuencia. De hecho, no me estoy saliendo del tema. Estoy conforme en la temática. Pero vamos a entrar. Déjeme dar antes darle una pequeña noticia. ¿Qué es lo que usted está viendo ahí? Lo que usted está viendo ahí, hace días atrás, semanas atrás, hay un reloj que se conoce como el reloj del fin del mundo. Este reloj fue un comité en el cual estaban varios científicos, investigadores, gente de muy altísimo nivel. Y entre ellos creo que estaba Albert Einstein. Y después de que se hizo la detonación de las primeras bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, este comité que se formó de científicos e investigadores, pues, lanzó lo que se llama el reloj del fin del mundo. De alguna manera, este reloj, es un reloj que nos dice qué tanto tiempo falta, qué tanto tiempo falta para lo que es el fin del mundo o el juicio final. El juicio final fue instituido en el año de 1947 y en el año de 1947 lo que determinó este lo que determinó este comité técnico científico decía que estábamos a siete minutos para la medianoche. Para las doce de la noche, así, así empezó este reloj, usted lo puede ver aquí, donde se está moviendo la manita, el cursor. En el año de 1947 estábamos a siete minutos del final. Se entiende que llegando a la medianoche, a las doce en punto, pues es cuando se acaba todo, cuando ya vino la destrucción o ya estalló la guerra nuclear. Y bueno, esto fue debido porque, bueno, se hicieron las detonaciones en Hiroshima y Nagasaki. Y entonces, a partir de ahí, se empezó a hacer esta medición. Obviamente es una medición no arbitraria. Se entiende que los que están detrás de este comité es gente muy valiosa, muy famosa. Hay premios Nobel también dentro de. Y en base a lo que ellos conocen, saben las noticias y el desarrollo de la economía, de la política, los eventos naturales. Pues ellos van poniendo más o menos año con año qué tanto se va moviendo el reloj. Bueno, lo interesante, de hecho, me voy a ir más o menos del año 1991 hacia el 2023. En esta parte le voy a hacer una ampliación. Aquí está. Entonces, en el año 1990, según este reloj, eran las 23.50. O sea que faltaban 10 minutos para la medianoche. En el año 1991, es el año en el que más lejos estuvo el reloj del conflicto, del juicio final, del apocalipsis, de la destrucción. Porque estamos hablando que estábamos a 45 a 17 minutos del final. Obviamente esto es de forma, como decir, subjetiva, aparente, ¿no? Pero si usted se da cuenta, desde el año 1991 hasta el año 2023, pues cada vez se ha estado acercando este reloj a lo que es la medianoche. ¿Por qué? Porque hay eventos, hay guerras, hay cataclismos, hay pandemias como el COVID, etcétera, etcétera. Y resulta ser que para el año 2023, hoy, este año 2023, pues estamos, según esto, a 90 segundos del juicio final, de la destrucción total, del armagedón, del apocalipsis, de la guerra nuclear, de la destrucción. Desde que se instauró este reloj, que empezó en el año 1947, al año 2023, este es el año donde más cerca estamos del juicio final. Desde el punto de vista científico, político, social, no desde el punto de vista bíblico. Hay que hacer la aclaración. Nosotros sabemos que va a haber un juicio, que va a haber un armagedón, que va a haber un apocalipsis, que van a haber una serie de juicios. Y se entiende que, pues, cada vez estamos más cerca de esos juicios. Pero este es desde el punto de vista científico, humano, lo que ellos perciben con respecto de lo que está pasando a nivel mundial, entre guerras, pandemias, juicios, devastaciones, cambio climático, contaminación, etcétera, etcétera. Entonces, en toda la historia, desde que se instituyó este reloj, este año empieza a 90 segundos, minuto y medio del juicio final. Y si usted se da cuenta, desde 1991, venimos bajando, 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 y cada vez nos vamos acercando más, más y más. Y ya, para 2023, este año, estamos a 90 segundos. ¿Qué va a pasar para 2024? ¿Qué va a pasar para 2025? ¿Qué va a pasar para los años subsecuentes? ¿Qué tanto nos vamos a acercar al juicio final? ¿O va a haber algún evento, un momento en que nos distendamos y que relajemos la medida y que empecemos a aumentar el tiempo para llegar al final? Pero, aquí está muy claro que esto viene de bajada. Aquí viene esta escalerita de bajada. En algunos años, por ejemplo, del 2002 al 2007, al 2006, se mantuvo a 7 minutos. Las líneas horizontales representan que hubo un tiempo en que se mantuvo. Pero ya, vamos de bajada, vamos de bajada. Nos vamos acercando al juicio final. Bueno, eso nos habla de la percepción que tienen los científicos, los intelectuales, la gente que forma este comité de qué tan cerca estamos de la destrucción. Ahora, ya entrando propiamente en un tema bíblico. Ezequiel 13, 18 dice, Y diles, así dice Jehová el Señor, Hay de las mujeres que cosen vendas mágicas para todas las coyunturas de los brazos y que hacen velos para la cabeza de personas de toda estatura para cazar las almas. ¿Querréis acaso cazar las almas de mi pueblo y dar vida a las almas de vuestros secuaces? Y la pregunta es, porque esto es lo que hemos estado viendo en los temas que hemos compartido, vendas, velos mágicos, fantasmas, familiares, hemos estado viendo esta temática, ¿qué tiene que ver el reloj del juicio final, del fin del mundo, del apocalipsis, con estos pasajes? Bueno, al final le voy a decir que tiene que ver. Pero aquí lo interesante es, y conforme lo que hemos compartido, no lo voy a repetir, simplemente voy a hacer la mención, hay ataduras, hay vendas, hay velos, hay coberturas que a las personas, a la gente, las tienen atadas, las tienen controladas, las tienen con una imposibilidad de moverse libremente, y no estoy hablando en el contexto físico, estoy hablando en el contexto moral, espiritual, gente que no se puede mover libremente, gente que no tiene libertad, gente que tiene opresión, que tiene tristeza, que tiene enojo, que tiene enfermedades mentales, espirituales, físicas, son ataduras, que se manejan en las coyunturas, en las articulaciones, en las coyunturas espirituales, y entonces la gente vive atorada, impedida, frenada, en varios aspectos de su vida. Ahora, ¿qué es lo que puede romper estas coyunturas? Hebreos 4.12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la espada, que es la palabra de Dios, que tiene un doble filo, el doble filo implica que un filo implica juicio, el otro lado implica restauración. Bueno, ya después daremos con más amplitud ese tema. Entonces, la palabra de Dios dice que penetra y corta, pero dentro de lo que corta, porque dice que corta o penetra el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, pero dentro de lo que corta, estamos hablando de las coyunturas. Entonces, cuando se activan, cuando se ponen velos mágicos, vendas mágicas, coberturas espirituales de maldad, lo que corta y puede quitar esas coyunturas, esas vendas mágicas, esos velos, es la palabra de Dios. Porque aquí está muy claro Hebreos 4.12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos hilos y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y aquí tendríamos que ampliar un poco más el estudio, pero ahorita no va a dar tiempo, porque si les hablo de los tuétanos, cuando les hablo de los tuétanos, hablamos de la médula, la médula de los huesos y la médula ósea y en la médula ósea se genera la sangre. Bueno, pero eso sería tema para otro, para posteriormente. Pero entonces, estamos hablando que la espada es la que rompe, la que corta, la que parte las coyunturas. En otras palabras, ahora sí, en otras palabras, la palabra es la que te libera, la palabra es la que te saca adelante, la palabra es la que rompe esas ataduras y esos nudos mentales, espirituales, demoníacos. Ok, pero, ¿qué tanto poder tienen estas coyunturas? Estos, esas vendas, este, perdón, esas, esos velos o esas vendas mágicas. ¿Qué, qué, qué tanto poder tienen? Yo me pregunto, bueno, cuando yo le hablo de coyunturas, de hecho, ahí usted, usted lo puede ver ahí claramente, usted lo que está viendo ahí son este, las articulaciones, coyunturas y, pues, estas coyunturas son vendadas, que son los velos y las vendas, tanto en los brazos, rodillas, tobillos, hombros, mano, pero estamos hablando también en un contexto espiritual. Ahora, si usted se da cuenta, ahí en la imagen, pongo unos carros, pongo unos carros y pongo la mente, el pensamiento. y la pregunta es, ¿qué relación hay entre las coyunturas, los vendajes mágicos, los carros y la mente? porque pareciera ser que no hubiera relación entre las coyunturas, dígase las articulaciones, con un carro antiguo o moderno, puede ser también moderno, o y, perdón, y la mente. ¿Qué relación puede haber entre estas tres cosas, coyunturas o articulaciones, carros y mente? Bueno, fíjese que qué interesante, porque cuando yo le hablo de la palabra coyuntura en el griego, aquí está, 719, harmos, perdón, harmos, harmos, dice articulación del cuerpo, coyuntura, bueno, esa es la definición griega, articulación del cuerpo, coyuntura, pero dice que esta palabra 719, que representa articulación o coyuntura en el griego, harmos, viene de las 716, ahora, porque es este, ¿cómo se llama? porque es interesante, porque cuando uno ve aquí, que viene de las 716 y uno se va a la 716, es interesante porque ahí dice partícula de unión, dice, pero dice ahí la definición carro, fíjese, qué, 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 qué curioso, carro, la palabra coyuntura que denota una articulación del cuerpo en el griego viene de una palabra que significa carro y siendo un poco más específicos, un carro armado, carro armado, uno dice caray, y esto es característica, esto es curiosidad, del griego, la palabra articulación coyuntura viene de una palabra que es carro y más específico carro armado, pero a la vez la palabra carro armado que da origen a coyuntura viene de otra palabra que significa alzar, cargar, llevar cargando, etcétera, etcétera, pero hay algo este interesante ahí, hay algo interesante dentro de las muchas aplicaciones es dice aquí mantener en suspenso la mente, mantener en suspenso la mente, ahora, y uno se pregunta, bueno, y por qué, qué tiene que ver articulación o coyuntura en este caso del cuerpo con un carro armado y con levantar y cargar cosas, porque ahí dice levantar cosas, o mantener en suspenso la mente, como que si la mente estuviera atorada, como que si la mente estuviera pasmada, como que no reaccionar y estuviera sin poder tomar decisiones, estuviera paralizada, bueno, yo puedo entender, yo puedo este, ¿cómo se llama? entender, por ejemplo, la relación entre coyuntura y cargar, pues sí, porque si hablo de cargar yo un objeto, si yo hablo de cargar un objeto, pues obviamente para cargar de manera eficaz y sin problemas cualquier objeto pesado, pues obviamente que lo ideal es que yo tenga mis articulaciones sanas, porque por ejemplo, ¿qué tal que tengo un tobillo lastimado y trato de cargar un objeto? Pues bueno, de alguna manera el tobillo lastimado no me va a facilitar la tarea de levantar un objeto pesado, lo mismo, si tengo una rodilla lastimada, que es otra articulación, pues tampoco me va a posibilitar levantar algo pesado, sobre todo si está en el piso y me tengo que inclinar y bueno, pues también hablemos de las muñecas, de los hombros, etcétera, etcétera, de los codos, o sea, pues es obvio que para que yo pueda cargar cosas y sobre todo cosas pesadas, pues debo de tener en buen estado mis articulaciones y eso me permite cargar las cosas, pero cuando se entiende que uno carga las cosas, pues no nada más es cargarlas por cargarlas, cuando uno carga las cosas, pues no nada más es cargar por cargar, sino que hay que moverlas, hay que desplazarlas, hay que movilizarlas, es como cuando usted está en su casa, en el taller, en el trabajo, en etcétera, y usted tiene que empezar a mover cosas, obviamente para moverlas, pues las tiene que cargar, primero las carga, aplica fuerza y entonces si las moviliza o las desplaza, entonces al final el objeto es cargar las cosas y movilizarlas, desplazarlas, y ahí es donde podemos entender un poquito pues lo de un carro, porque el carro pues entiende que es un artefacto, es un elemento que me sirve para movilizarme, para moverme, para desplazarme, en este caso, bueno, ahí pongo yo un carro antiguo que lo movían a través de los caballos, lo que me mueve son los caballos, ok, entonces yo puedo entender la relación coyuntura o articulación que tiene que ver al final con cargar y mover cosas, bueno, pero la pregunta sería ¿y qué tendrá que ver esto con la mente? bueno, entonces aquí vemos la relación de coyuntura con las articulaciones que deben de estar en buen estado pues para poder cargar cosas y moverlas, desplazarse, ahora, pero mantener en suspenso la mente, porque también, o sea, estas tres palabritas están relacionadas, ¿qué es mantener en suspenso la mente? es tener una mente detenida, tener una mente incapacitada para tomar una decisión, tener una mente que está de alguna manera inhabilitada para pensar de manera correcta y adecuada, tener una mente perturbada por algún tipo de situación, puede ser por un trauma, puede ser por un shock, puede ser por una depresión, puede ser por una tristeza, hay muchas cosas que a nuestra mente le perturban traumas, problemas, situaciones, conflictos, etcétera, etcétera, preocupaciones, tristezas, lloros, impactos, entonces, mi mente la tienen de alguna manera suspendida, traumada, inhabilitada, ahora, pero, viéndolo desde el punto de vista que yo lo estoy viendo, ¿qué puede implicar o qué relación tiene con cargar cosas? Bueno, esto es interesante porque así como mi cuerpo con mis articulaciones cargan cosas pesadas, a semejanza, mi mente carga cosas, mi mente va cargando cosas, mi mente va cargando conflictos, mi mente va cargando tristezas, mi mente va cargando depresiones, mi mente va cargando un sinfín de problemas, por ejemplo, hay gente que se duerme, bueno, llega, más bien dicho, llega a la hora de dormir y no duerme, ¿por qué? Porque se durmió pensando en el problema, se durmió por la, no durmió por la preocupación, o sea, va y se lleva los problemas a su descanso, ¿por qué? Porque su mente está cargando un montón de cosas, así como el cuerpo con unas articulaciones o coyunturas sano puede cargar cosas, pues la mente también carga cosas, pero ya carga problemas, carga conflictos, dificultades, opresiones, depresiones, tristezas, lloros, amarguras, enojos, rabias, resentimientos, corajes, o sea, la mente va cargando unas cosas a semejanza de lo que es, por ejemplo, un carro, hablando del carro, por ejemplo, ahí les pongo esa figura de ese carro que está completamente cargado, y bueno, puse esta imagen porque da la similitud como que si fuera una especie de cerebro, entonces, la pregunta es, ¿qué está cargando nuestra mente? ¿qué está cargando? Y obviamente que una mente cargada, una mente preocupada, una mente con problemas, con miedos, con muchas, pues no se puede mover, no se puede mover libremente, no puede hacer las cosas de una manera fluida, ¿por qué? Porque las preocupaciones, porque los problemas, porque las depresiones, porque los enojos, depende de lo que vaya cargando esa mente, le impide moverse, por ejemplo, ese coche que yo les estoy poniendo, pues, difícilmente va a ir a alta velocidad, está hasta el tope, está cargado, o sea, ya falta un poquito más y se van a ponchar las llantas o se va a quedar detenido y en el esfuerzo ese coche se va a reventar, o este camión, mejor dicho, pues lo mismo pasa con nuestra mente, llega un momento que está tan cargado, que está tan, tan, tan agobiado de problemas, de preocupaciones, de angustias, de conflictos, de pensamientos, que un pensamiento más, una problemática más y desquice el cerebro, lo anula y obviamente eso provoca una mente pasmada, una mente suspensa, porque se vuelve un carro completamente cargado y entonces su movimiento es lento, no tienes ganas de hacer las cosas, no tienes ganas de platicar, no tienes ganas de trabajar, no tienes ganas de un montón, o sea, estás disminuido mentalmente, no te mueves, no fluyes de manera correcta y adecuada, tu mente está suspendida, ándale, bueno, y el problema no es muchas veces, bueno, sí, nos preocupan los problemas, las preocupaciones, los miedos, los temores, las rabias, etcétera, etcétera, pero hay en ocasiones que cargamos otras cosas, porque aquí es interesante que yo te decía que la palabra articulación da origen a la palabra, viene de la palabra carro, pero armado, hay en ocasiones que en lugar de cargar este, perdón, preocupaciones, vamos cargando actitudes de guerra, siempre estamos a la defensiva, siempre estamos peleando, siempre estamos en una actitud de defensa, de ataque, o sea, a esa persona no se le puede decir nada porque ya luego se sulfura, se iracunda, se molesta, se pone en una situación tensa y luego se pone a la defensiva o luego ataca, se vuelve un tanque de guerra, se vuelve un tanque que está listo para la guerra, para la batalla, no lo puedes tocar porque luego explota, luego se pone bajo ira, bajo enojo porque son tantas las preocupaciones, son tantos los problemas, son tantas las dificultades, las inquietudes que se vuelve un tanque de guerra, un carro armado y explota de una facilidad tremenda y siempre está listo para la batalla, para la guerra, para el pleito, para el combate, no busca la paz, busca la guerra, no busca la tranquilidad, sino busca el enojo, el pleito, la contienda, luego se sulfura, es un carro de guerra armado, ¿por qué? porque su mente está trabajando en un montón de cosas, ¿por qué? Ok, bueno, ¿qué quiero decir con esto? Así dice el Señor, hay de las que cosen, de las mujeres que cosen vendas mágicas para todas las coyunturas de los brazos y que hacen velos para la cabeza de todas personas, de toda estatura, para cazar las almas, querréis acaso cazar las almas de mi pueblo y dar vida a las almas de vuestros secuaces? ¿Qué quiere decir esto? Que las coyunturas, las vendas que se ponen en las coyunturas, ya visto desde un punto de vista espiritual, al final, lo que te pretenden es provocar carga, preocupación, inquietud, miedo, temor, angustia, que te atrofies mentalmente, que te detengas mentalmente, que entres en una suspensión y que empieces a cargar conflictos y problemas. Lo que hacen estas vendas y estos velos mágicos es que te empieces a cargar, que seas una persona cargada. Cuando se dice es que tiene mucha carga, sí, tiene mucha preocupación, tiene mucho problema, tiene mucha dificultad. Esto es lo que quieren hacer estas vendas, estos velos mágicos, que tus articulaciones mentales estén atrofiadas, quedes completamente detenido, atorado, frenado, sin poder hacer nada, atrofiado mentalmente, sin capacidad de poder tomar decisiones. Y eso yo te lo puedo decir porque uno, por ejemplo, uno como ministro, en ocasiones llega la persona con el ministro, dígase con el pastor o dígase con un psicólogo o dígase con un psiquiatra, etcétera, etcétera. Las personas que atienden a las personas con problemáticas de su vida y llegan en un estado de inhabilidad completa, que no son capaces de tomar decisiones, que no son capaces de tomar acciones, que ya no saben qué hacer, se quedaron pasmados, se quedaron atorados y ya no saben cómo hacer o cómo salir del problema. ¿Por qué? Porque la situación los rebasó. Ahora, si a eso le añaden una opresión espiritual, un velo, una atadura, una cobertura espiritual demoníaca mágica, pues es para detenerlos, para, 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 ya los tienen apresados. Son almas agobiadas, son almas perturbadas, son almas detenidas, pasmadas. ¿Por qué? atadas, ligadas a problemas, a conflictos, a enfermedades físicas, mentales y espirituales. Hay problemas mentales o preocupaciones que se somatizan, o sea, que de una preocupación tiene una expresión o un reflejo en tu cuerpo y el problema de tu cuerpo viene de un problema de una preocupación, de algo que vas cargando y que ya, ya te tiene demasiado atorado y entonces, pues ya es que ya estás cargando un montón de cosas y por más que le pegas a la, le pegas a, tratas de avanzar, tratas de, de, de salir adelante como el que va montado ese, en ese carro tratando de, de fuetear a los caballos, pues tu caballo no avanza, no se mueve, tu fuerza se debilita. estás pasmado mentalmente y estás a la defensiva en una actitud de guerra, de pleito, de contienda, tanque de guerra. Ahora, ¿por qué es interesante, ¿por qué es interesante relacionar, porque sí me llama mucho la atención que la palabra coyuntura viene relacionada con un carro? Bueno, ¿por qué carro? O sea, no, no, como que sí suena un poquito discordante relacionarlo con carro. Bueno, fíjate, esto es en el griego. Es interesante porque dentro del mundo griego, pues el mundo griego se caracterizó por sus sabios, por sus filósofos, por su gente pensante, pero dentro del contexto griego, dentro del mundo griego de los filósofos, hay uno que es muy famoso, el famoso Platón. Y Platón hizo una alegoría una parábola, una simil, una similitud para representar el alma. O sea, él utilizó de un ejemplo de una alegoría para representar el alma. Y de ahí viene el mito del carro alado, un carro con alas. ¿Qué dice este mito? Bueno, esta alegoría que es lo que utilizó en este caso este filósofo para representar al alma y el alma la representó con un carro, el cual tiene tres componentes básicos. Tiene lo que se llama el auriga. ¿Quién es el auriga? El auriga es el personaje que va guiando a dos caballos, un caballo blanco y un caballo negro. Esto es dentro del contexto del pensamiento filosófico del mundo griego, en este caso de Platón. Entonces, el auriga es ese soldado esclavo al servicio del emperador que manejaba los carros y manejaba los caballos. Entonces, él era el conductor que tenía que controlar a los caballos. Bueno, un caballo es blanco y otro caballo es negro. Y estos tres personajes, auriga, caballo blanco y caballo negro, son desde el punto de vista filosófico de Platón, son tres tipos de alma. El caballo negro representa lo malo, la desobediencia, las pasiones, la concupiscencia, el pecado. Y se le conoce como el alma apetitiva, que siempre tiene hambre, que tiene que saciar su hambre, su hambre de poder, su hambre de física, de comida, su hambre de sexo, de lujuria. Es una alma que siempre está con, quiere los excesos, no le gusta limitarse y es un alma desobediente, es un alma mala. El caso contrario es el caballo bueno, donde es el caballo blanco que representa lo bueno, lo bondadoso, lo obediente, lo honesto, lo honrado, lo leal, y se le conoce como el alma iraxible, que se enoja. ¿En qué sentido? Cuando ve una injusticia, se enoja, se molesta, no le gusta la injusticia, no le gusta el desorden, no le gusta lo malo, no le gusta la rebeldía, no le gusta la desobediencia y por eso se molesta, se acunda, por eso es que no, esto no tiene que ser así. Búscalo bueno, búscalo sensato, búscalo honesto, búscalo leal. Entonces, son dos tipos de caballos, el malo y el bueno, el desobediente y el obediente, las pasiones irracionales y las pasiones racionales, controladas. Ajá. Entonces, son dos tipos de alma y qué representa el auriga o el conductor es el alma racional, el que le pone sabiduría, el que le pone entendimiento para tratar de controlar a estas dos posibilidades, estas dos vertientes. Entonces, es el alma racional el que le pone pensamiento, el que le pone sabiduría, el que le pone prudencia, el que pone sensatez, el que trata de gobernar. Entonces, al final, esta parte del alma llamada alma racional, trata de dar control a estos dos caballos. Los trata de controlar, los trata de equilibrar. Ajá. Y obviamente, pues, el caballo blanco, pues, es, según la filosofía griega, trata de ir hacia arriba, hacia donde se encuentran los dioses. Y el caballo mal y desobediente, pues, trata de ir hacia abajo, hacia la tierra. Entonces, dependiendo del equilibrio y el comportamiento de estos dos caballos, es como se va a mover el alma. Al final, esta es una representación del alma, desde el punto de vista griego. Estoy hablando desde el punto de vista griego. Y esto, ¿por qué es interesante? Porque es interesante que en el griego la palabra cuyuntura da origen a una palabra que significa jarro, digo, perdón, carro armado y que de ahí, perdón, la palabra cuyuntura viene, no da origen, viene de una palabra que significa carro y que a su vez esta carro armado viene de levantar, cargar, mover o mantener la mente en suspenso. Entonces, es interesante porque entonces está claro que el carro, desde el punto de vista griego, que era como se manejaba en la filosofía griega, representaba el alma en sus tres partes, el alma racional, prudente, sensata, madura, el alma desobediente, mala, promiscua, con el deseo a las bajas pasiones y el alma, la parte buena que todo mundo quiere llevar a lo bueno y a lo sensato. Entonces, lo que estaba diciendo Platón era que todos nosotros tenemos una tendencia a lo malo y una tendencia a lo bueno y que dependiendo de nuestra racionalidad, nuestra prudencia, nuestra sensatez, pues tratamos de controlar que no se nos desboque la parte mala y que sobresalga la parte buena, que no nos vayamos por la parte de la desobediencia y la rebeldía, sino que ya nos vayamos por la parte de la obediencia y de la lealtad. Bueno, pero aquí no vengo a hablar de filosofía griega. Lo que te vengo a decir es que entonces el carro representa el alma. Lo que estamos hablando aquí que el carro representa el alma y por qué es interesante si el carro representa el alma porque qué es lo que quieren hacer las vendas y las velas mágicas, las vendas y los velos mágicos, cazar las almas, cazar las almas. Eso es lo que quieren hacer, perturbar nuestra alma, perturbar nuestras emociones, perturbar nuestros sentimientos, perturbar nuestros pensamientos, perturbar nuestras voluntades. Recuerden que desde el punto de vista bíblico el alma está compuesta de mente, voluntad y emociones. O sea, desde el punto de vista bíblico la me, el alma está compuesta de mente, voluntad y emociones. Ese es el punto de vista bíblico. Desde el punto de vista griego, desde el punto de vista griego el alma es una alma racional, un alma irascible y un alma apetitiva que es la parte racional, la parte desobediente o de hambre y la parte irascible que se molesta por las cosas que se hacen malas y busca siempre lo bueno bueno entonces al final aquí es la pregunta que va cargando nuestra alma o que va cargando nuestra mente el alma está compuesta de mente voluntad y emociones que emociones vamos cargando que sentimientos de enojo, de ira de frustración, de coraje que pensamientos perversos, hablando de pensamientos, vamos cargando que pensamientos pensamientos de odio pensamientos de maldad pensamientos de bondad pensamientos buenos como está nuestra voluntad nuestra voluntad es débil o es fuerte o sea que vamos cargando como está nuestra mente nos podemos mover libremente nos podemos mover libremente o somos como un coche al final el coche o el carro es el alma totalmente cargada de un montón de cosas bueno cuál es el el ejemplo máximo de una persona que está completamente anulada vendada Juan 11 43 dice habiendo dicho esto gritó con fuerte voz Lázaro sal fuerte y el que había muerto salió los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto con un sudario y Jesús le dijo desátenlo y déjenlo ir este es cuando le dicen a Lázaro que salga afuera lo resucitaron pero aquí Lázaro resucitó Lázaro ya estaba vivo pero estaba completamente atado estaba completamente maniatado estaba completamente atorado y visto desde el punto de vista que lo estamos trabajando era un alma completamente anulada era un alma completamente frustrada atada amordazada que estaba completamente casada que todas sus coyunturas estaban impedidas mentalmente y que ahí estaban los velos mágicos y las las vendas mágicas completamente atorado anulado impedido y así camina mucha gente camina como Lázaro viven pero viven completamente anulados perturbados entre enojo entre tristeza entre melancolía entre preocupación entre ira entre tontera entre un montón de cosas vive la gente Lázaro los que viven que viven pero no viven bien viven completamente atados y anulados y si a eso le añadimos un velo o una venda mágica pues imagínense el resultado completamente perturbados y enojados un alma completamente dominada por la frustración por el enojo por el coraje por la ira por la rabia por la sed de venganza por el poder por la ambición por la lujuria etcétera etcétera ahora qué tanto poder qué tanto poder tendrán estos vendajes mágicos yo te voy a mostrar ahorita cómo le pusieron un vendaje o vendas mágicas a todo un continente a varios países hicieron una ceremonia de mágica de brujería y hechicería para tener control total de un continente o de varios países fíjate para que veas el poder lo que estás viendo ahí de esto yo te platiqué hace tiempo atrás los famosos juegos de la comunidad británica ajá que son juegos que se hicieron en Inglaterra juegos este deportivos cosa que de esto yo te hablé cuando te hablé del toro de Diana de los efesios ahí te hablé de todo eso cuando te hablé de el viaje de Artemis que es una exploración lunar bueno te hablé de esto varias veces resulta ser que estos juegos empezaron el 28 de julio del 2022 y la mascota de estos juegos pues era un toro o un torito andrógino de que da posibilidad a distintos tipos de géneros supuestamente es un toro macho pero con pezuñitas rosas bueno todo eso lo platicamos pero lo interesante de estos juegos es que esto empezó el 28 de julio del 2022 el año pasado e hicieron una ceremonia de inauguración donde sale un toro mecánico y bueno hicieron todo un un performance teatral impresionante salen unas mujeres jalando a este toro con cadenas con este cuerdas bueno ve ahí el tema se llama el toro de Diana de los Efesios ahí está en el internet y ya posteriormente hay uno que se llama viene la era de los sacrificios humanos bueno pero esto empezó el 28 de julio del 2022 y si tú recuerdas yo te hice un recorrido del cielo el 28 de julio del 2022 Marte el planeta Marte de hecho ahí lo ves que es el que es este que está aquí con los en rojo las líneas rojas aquí está Marte y aquí está 28 de julio del 2022 y esto que ves aquí es la constelación de Tauro y entonces Marte hace un recorrido se va avanzando sobre esta constelación hace un movimiento retrógrado lo que es una especie de vuelta y sale bueno de hecho aquí lo vamos a ver rápidamente estamos en el 28 de julio 2 de agosto 7 de agosto y ve cómo se va moviendo Marte va atravesando Tauro llega a la parte de los cuernos como que se va empieza a regresar ahí regresa y vuelve a salir ahí lo ves lo voy a repetir otra vez para que se vea rápidamente ahí está 28 de julio y se empieza a mover ahí va hacia adelante regresa y se va todo esto lo hace en un periodo de 3-4 meses porque esto empezó el 28 de julio aquí ya estamos por ejemplo donde ya está saliendo 19 de marzo 24 de marzo estamos hablando de julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo casi 8 meses Marte representa la guerra lo vimos y es interesante porque en la constelación de Tauro se mueve todo esto y esto comenzó exactamente el 28 de julio que es donde empezó la inauguración de los juegos de la comunidad británica aquí está y es donde se hace esta ceremonia muy rara donde sale un toro mecánico bueno fíjate que interesante porque ahorita te voy a dar algunos datos interesantes hay una leyenda mitológica que tiene que ver con una mujer muy hermosa según la mitología griega que se llama Europa esta era una mujer hermosa una mujer muy bella que se llama precisamente Europa y esta mujer cuando la vio Zeus pues Zeus quedó ahora sí que embelezado por la belleza de esta mujer llamada Europa y pues quería tener relaciones con ella resulta ser que Zeus era demasiado querendón entonces Zeus bajó a Creta si mal no me recuerdo y ahí en este lugar de Creta se presentó como un toro un toro blanco Zeus ahí en la playa donde estaba esta joven llamada Europa y resulta ser que esta joven llamada Europa pues vio al toro se acercó ahí con cierta prudencia pero el toro no mostraba indicios de violencia de pues de ser de de que fuera un toro bravo sino muy manso muy tranquilo entonces poco a poco se acercó esta mujer llamada Europa y empezó a acariciar al toro y el toro pues no hacía nada tranquilo calmado muy 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 tranquilito este toro que era Zeus disfrazado de toro llega un momento en que le toma confianza a esta mujer Europa y se sube en el toro porque lo vio muy mansito cuando se sube al toro entonces en automático este se lleva a esta mujer atravesando el mar esta mujer era de tiro de tiro tiro y sidón más o menos si mal no me recuerdo según la leyenda entonces ahora sí que pega la carrera del toro se mete al mar y se lleva en su montura a esta mujer llamada Europa y se la lleva a la isla de Creta y entonces Europa esta es la leyenda que da origen a la región de Europa al país al continente europeo de ahí viene la palabra Europa es de donde viene todo esto entonces fíjense que interesante bueno ahora aquí tú ves el continente europeo en rojo y aquí están los distintos países que normalmente lo forman Islandia Reino Unido Islandia España Portugal Francia Alemania Polonia Rumania Italia Noruega Suecia Estonia Bielorrusia Ucrania etcétera etcétera Rumania Grecia Bulgaria etcétera 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 también en su momento se le considera como la parte oriental de Europa entonces todo este continente es Europa el continente europeo pero aquí está su origen ajá donde el toro se gana el aprecio y la confianza de esta mujer llamada Europa la rapta se la lleva tiene relaciones con ella y de ahí vienen tres hijos y creo y se la lleva a Creta si mal no recuerdo bueno y tú dirás bueno pero que tiene que ver con lo que estábamos hablando de vendas que se ponen sobre las articulaciones y las coyunturas que vienen de una palabra que significa carro carro armado que representa el alma que representa la mente ya lo vimos de acuerdo al pensamiento griego entonces como que representara ataduras mentales que tienen frenada y atorada a la gente ya sea por problemas almáticos o por problemas espirituales debido a brujerías y hechicerías y tú dirás que tiene que ver con Europa y que tiene que ver con los juegos de la comunidad europea este comunidad británica y donde hizo Marte un viaje alrededor del cielo en la constelación de Tauro que empezó exactamente cuando 28 de julio se hace la ceremonia de ignoración Marte estaba por entrar en la constelación de Tauro y hace el viaje que dura 7 o 8 meses de hecho actualmente sigue este viaje de hecho hoy es 27 de enero me voy a ir al 27 de enero rápidamente para ver dónde andamos aquí está 25 de 29 de enero más o menos está aquí aquí es donde estamos hoy en día aquí más o menos 24 de enero 27 de enero entre estas dos posiciones está entonces la pregunta es ¿qué tiene que ver con esto? bueno fíjate dentro de la ceremonia que se hizo ahí en la apertura de los juegos de estos juegos de la comunidad europea aparece una mujer arriba de un toro un toro mecánico aparece arriba de un toro mecánico y esta mujer va sobre del toro tranquila y calmada a semejanza de lo que ocurrió con la mujer de la mitología llamada Europa va arriba de un toro se fue sentada sobre ese toro la llevó y etcétera bueno ahí está esta mujer llega un momento en que esta mujer dentro de la ceremonia pues es de hecho creo que se llama Estela si mal no me recuerdo y tiene como un fulgor brillante ahí está si quieres ver los detalles de lo que ocurrió en esta ceremonia te invito a que veas el video el toro de Diana de los Efesios bueno pero fíjate que interesante que ves en el lomo del toro perdón en el lomo del toro que se ven en el lomo del toro vendas aquí está fíjate las vendas ahí está ya vimos a la mujer llamada a la mujer que está sentada a semejanza de la que está de la mitología griega llamada Europa y sobre arriba del toro ves vendas ahora hay otra cosa que destaca bien interesante las articulaciones las coyunturas ahí está ahí están las articulaciones la coyuntura aquí está la mujer que ya en este caso se bajó y aquí ves las vendas arriba pero ves otro elemento si te hago una ampliación el carro fíjate ahí está el carro ajá entonces están las vendas mágicas están las coyunturas y está y está el carro que el carro según lo que vimos según el pensamiento griego es una representación del alma y en el alma se encuentran alojadas la mente la voluntad y las emociones y quien va y quien va montada arriba del toro es una mujer que entonces yo te puedo decir pues que es una representación de Europa al final que es lo que te quiero yo decir que esta ceremonia que hicieron en estos juegos en la comunidad británica en Inglaterra era una especie de ritual fíjate lo que voy a decir es una especie de ritual mágico de brujería y hechicería para tener bajo control mental y espiritual a Europa y ahorita te voy a decir por qué todo esto que se hizo en esa ceremonia que yo te invito que la vayas a ver es un ritual mágico de brujería de hechicería para poner vendas y velos mágicos en Europa para cómo decirte para controlarla para manipularla para tener su mente embotada en confusión para que no piensen libremente para que no piensen bajo control este de manera cuerda sensata prudente para tener un control entonces hizo toda una ceremonia mágica de brujería de hechicería para controlar a toda una nación llamada Europa por qué por qué lo digo porque aquí están las cosas que representan fíjate el carro armado las articulaciones las vendas la mente todo lo que te dije se ve representado aquí ahí está las vendas arriba las coyunturas el carro que representa el alma mente voluntaria y emociones y todo esto todo este ritual demoníaco de brujería y hechicería para mantener bajo control a Europa que es una mujer y entonces quiere decir que bajo este ritual mágico de brujería y hechicería satánico a esa mujer hermosa a ese continente hermoso llamado Europa le pusieron ataduras y le pusieron vendas y velos mágicos a todo un conglomerado de países sobre todo a la clase dirigente por qué te lo digo por qué por qué has de saber que empezó la guerra Rusia Ucrania países Rusia y Ucrania que están dentro del contexto de Europa aquí está Rusia y aquí está Ucrania entonces el conflicto empezó localmente entre lo que es Rusia y Ucrania aquí está Rusia y Ucrania ahí lo ves pero después aquí se integró todo lo que es Europa todo Europa ahorita ya está metida en el conflicto bélico porque tienen pelea contra la OTAN y contra Europa los que están fuera de esta región son Estados Unidos Unidos y Canadá y Reino Unido porque Reino Unido que es donde se hizo los juegos de la ceremonia de Británica Reino Unido ya no pertenece a la comunidad europea ya se salió el famoso Brexit entonces los que están fuera de esto es Estados Unidos Canadá y Reino Unido y todos los demás acá están metidos aquí en el conflicto bueno hablando de carros hablando de carros empezó la guerra entre Rusia y Ucrania con el supuesto de que hay que defender Ucrania se empezaron a hacer una serie de sanciones en contra de Rusia en contra de Rusia se empezaron a hacer una serie de sanciones contra Rusia pero son sanciones supuestamente para que en Rusia hubiera una debacle económica política causar descontento en la en los estratos sociales en la sociedad y que la misma gente se alborotara en contra del gobierno y en contra del Putin de Putin para derrocar al presidente ruso bueno entonces empezaron a imponer una serie de sanciones y empezaron primer paquete de sanciones segundo paquete de sanciones y ahorita creo que van en el noveno paquete de sanciones pero lo que es increíble lo que es increíble que las sanciones repercuten en contra del pueblo europeo las sanciones repercuten en contra del pueblo europeo y yo te lo he platicado en otras veces resulta ser que de Rusia salen los recursos o salían los recursos energéticos para alimentar a toda Europa dígase carbón dígase gas dígase petróleo salen de dónde de Rusia salen esos recursos para alimentar salían para alimentar Europa obviamente que sin gas sin petróleo sin este carbón pues una economía difícilmente se va a mover porque entonces tu parque industrial tu economía industrial se va a detener con qué vas a mover tus fábricas con qué vas a mover tus vehículos de transporte con qué vas a mover todo el aparato industrial y tecnológico si no tienes gasolina si no tienes gas si no tienes carbón porque resulta ser que Europa para generar también todo eso pues necesita esos combustibles para generar su propia electricidad y si viene casi el 40% de todo eso que ahorita pues ya se disminuyó casi al mínimo entonces las sanciones que se aplicaron supuestamente para ir en contra de Rusia se volvieron un boomerang y ahora están en contra de la misma Europa ahora están padeciendo frío ahorita están en invierno y ahora con qué van a calentar con qué van a poner su calefacción si ya tienen que disminuir su electricidad tienen que este bajar su consumo de gas su consumo de petróleo o sea están poniendo una serie de sanciones que sí afectan en cierta medida Rusia aparentemente pero los que están siendo mayormente afectados es la misma Europa pero quién da las órdenes quién es el que mueve todo Estados Unidos primeramente y después de Inglaterra y Canadá pero básicamente es Estados Unidos y Estados Unidos dice vamos a imponer sanciones va vamos a hacer esto va o sea los tienen completamente controlados manipulados este o sea es increíble la manera el control que tiene Estados Unidos sobre Europa entonces haz de cuenta que a Europa le pusieron vendas mágicas lo ataron lo estupidizaron porque es increíble cómo se están dejando controlar manipular y maniatar todos estos países europeos ahora resulta ser nada más para que te des una idea bueno si ya no va a haber surtimiento de gas de dónde se van a surtir del gas dice Estados Unidos no te preocupes yo te doy el gas nada más que te va a salir cuatro veces más caro ¿quieres gas? yo te doy gas te va a salir más caro y te va a llegar más tarde porque ahora lo tengo que transportar desde Norteamérica acá hasta Norteamérica y tengo que hacer un viaje desde aquí hasta acá tengo que atravesar el océano y aquí te lo mando te va a salir cuatro veces más caro ahora no te preocupes yo te voy a ayudar y otra de las maneras que está ayudando Estados Unidos resulta ser que Estados Unidos hizo iniciativas para promover el éxodo de empresas europeas a Estados Unidos como ya ahorita la problemática de la energía en Europa está bien complicada dice y dice Estados Unidos vengan acá Estados Unidos acá les vamos a bajar los impuestos acá los vamos a ayudar les vamos a dar facilidades para que crezcan las empresas europeas se trasladen a Estados Unidos etcétera están desmantelando Europa industrialmente hablando bueno el colmo hablando de carros hablando de carros ahorita hay un conflicto resulta ser que como están viendo los países europeos los países de la OTAN que están perdiendo la guerra que Ucrania está perdiendo y que cada vez gana más terreno Rusia ya subieron el nivel ahora que que decisión tomaron dice Estados Unidos a a Europa manden tanques de guerra a Ucrania si yo digo salta saltas si yo digo brinca brincas si yo digo te sientas te sientas lo que dice Estados Unidos lo hacen dice Estados Unidos manden tanques para Ucrania tenemos que armar a Ucrania de por eso ya mandaron no sé cuántos millones y millones y millones de dólares en armamento pero dice ahora no 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 vámonos a otro nivel ahora vamos a mandar tanques de guerra y al mandar tanques de guerra el conflicto militar ya subió de nivel ya estamos en otro nivel bueno resulta ser que Alemania dice no no yo no voy a mandar tanques de guerra yo no porque los supuestamente los mejores tanques de guerra son los famosos Leopard 2 aquí están Leopard 2 son tanques alemanes son mejores porque son más ligeros son más rápidos y son tanques de última generación y dice no yo no voy a mandar mis tanques porque en ese momento yo ahora sí me meto en un conflicto directo con Rusia dice Estados Unidos no manda tus tanques y le dice Alemania bueno ok los mando pero tú también manda tanques y le dice Estados Unidos no no mando tanques tienes que mandarlos tú porque y porque no vas a mandar porque yo sí y tú no porque mis tanques son más pesados mis tanques y en lo que yo los traslado desde aquí desde Estados Unidos hasta allá va a tardar mucho tiempo y se necesitan ya y tú los tienes ahí porque tú estás en Europa y empezaron a hacer presión contra Alemania y bueno 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 no te la quiero hacer larga al final dobla las manos Alemania y va a mandar sus tanques de guerra acuérdate que los tanques son símbolo del alma acuérdate que los tanques son representación del alma entonces dice bueno está bien los voy a mandar voy a permitir que mis países europeos mis aliados europeos envíen sus tanques porque los muchos países europeos tienen distintos tanques de estos Leopard y dice dice Estados Unidos bueno está bien para que veas que soy cuate voy a mandar también yo mis tanques los Abrams tanques Abrams bueno está bien entonces como que ya se medio tranquilizó el asunto va a mandar tanques a Alemania va a permitir que los países aliados manden tanques y ahora Estados Unidos va a mandar sus tanques dice bueno ya se emparejó el asunto pero que crees lo acaba de decir Estados Unidos pero que crees mis tanques van a llegar en varios meses no van a llegar ahorita casi casi como y ya para que para los meses ya para que si Zelensky que es el que pidió los tanques el presidente ucraniano los quiere para ya ahorita porque ya está perdiendo la guerra y dice Estados Unidos no si si los envío pero van a llegar muchos meses después pero tú que estás cerquita mientras envíalos en lo que llegan los míos bueno mira esto es de risa loca así te lo digo es de risa loca tienen bajo un control mental moral espiritual Europa está completamente maniatada atontada atur atarantada este tiene la mente y el corazón en suspensión detenido amordazado hace lo que dice Estados Unidos hace esto y lo hacen hacen como que se niegan pero es es increíble como están haciendo sanciones supuestamente para detener a Rusia y resulta ser que todas esas sanciones están afectando a Europa y a sus a los países y entonces la clase dirigente de los países europeos pues es una de verdad es de risa lo que están haciendo es increíble como se dejan manipular como se dejan mover como se dejan controlar es una clase dirigente completamente anulada controlada vendada pero donde empezó todo esto donde empezó todo este control y esta manipulación mental de los países europeos donde empezó en unos juegos donde se hizo un ritual brujo mágico hechicero demoníaco satánico el 28 de julio del 2022 ahí se hizo donde se hizo todo un 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 este como se llama un ritual para poner vendas mágicas a todo un a varios países para controlar su mente su corazón ahora esto hasta donde nos va a llevar porque si me estoy dando cuenta el control mental espiritual que pueden hacer de varios países al final sabes que va a pasar que cada vez esto nos va a llevar a con lo que empecé al principio que me voy a ir hasta el principio que al juicio final al apocalipsis a la margedón ya estamos a 90 segundos a 90 segundos de la medianoche y como tú ves cada vez nos vamos acercando más a la hora cero a la medianoche porque ya es tal el control manipulación opresión demoníaca a nivel espiritual sobre las países sobre las naciones que al final nos van a llevar al armagedón y al juicio final vamos en declive nos vamos acercando más 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 ya están diciendo que en el momento que lleguen esos tanques armados a Ucrania esto va a subir de nivel y en el momento que haya un descontrol empieza la tercera guerra mundial que va a ser nuclear qué tan perturbadas están las mentes de políticos de dirigentes de presidentes de personajes que parece que están deseando la guerra de hecho es real Estados Unidos con toda intención y alegría y ventaja está alargando la guerra quiere guerra el único país beneficiado de todo esto es Estados Unidos por la venta de armas porque las empresas europeas están bajando a Estados Unidos son los que están saliendo adelante a ellos les conviene por todos lados son los que hicieron junto con Inglaterra y Canadá y a los demás países de Europa pues los tienen así como esa mujer manipulada y controlada qué brutal hechizo hicieron a nivel mundial porque de veras es increíble sanción tras sanción de parte de los países europeos comiendo de la mano de Estados Unidos y sabiendo que se están dando un balazo en el pie un balazo en el brazo un balazo en el codo un balazo en el hombro un balazo en la muñeca un balazo en el tobillo las coyunturas mentales los tienen completamente anulados oprimidos de veras que es increíble es de no creerse lo que está pasando y eso nos da idea cuando yo te hablo de los carros del fin del mundo te estoy hablando de las almas del final de los tiempos que van a estar son almas atadas vendadas manipuladas y controladas lo único que rompe todo esto es la palabra de Dios lo único que rompe toda esta coyuntura y este vendaje espiritual es la palabra de Dios porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón amén y amén y amén Gracias por ver el video.